La grabamenda Sí, se enciende y se apaga. Y por aquí arriba tiene alumbrado también cosas, ¿no? Con todos los preparativos, el tío este. Es Navidad. Hoy parece que está bailando en un que ella. De lugar, suena, alegre, suena. Fran, tu tío está loco, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿Están pocos locos? Abre, mamá, Fran. Venga ahí. Fíjate dos. Pon ese árbol bonito, ¿eh? Que después lo tengo que ver yo todos los días. Y deja así que para pasar, ¿eh? Después se pone más callado, lo que sea. Lo importante es abrir a Fran. Fran, tú estás ya con un pie en el autobús, ¿no? Y aquí en el autobús. Y aquí en el autobús. Mira el maletón que lleva. Dios, qué maletón tiene aquí preparado. Uf, qué susto. Todo esto te lleva tú. De azul marino y no se ve muy bien. Lleva ahí el saco de Papá Noel. Cuando llegues allí, ¿qué? Sorpresa, ¿tú? Se van a quedar, no veas. A ti no te van a hacer puñetero caso, ¿eh? Se quedan con este y me echan a la calle. Cuando abran la paleta. Cuidado, madre, cuidado. ¿Dónde vas? Uf, que va a llegar al techo esto. Bien, pues casi. Qué guay. Bueno, es a mí que me graba, que yo me entere. Venga, voy. El árbol. Toma, ponte el gorro. ¿Quieres otro gorro? Tengo gorro ya, ponte los suces, ponte los suces. Yo me pego. Alegría, alegría y fe. Que estas noches. Nace el niño. Uf, esto cómo está todo retorcido, pobre. Y yo no le vuelvo a ver. ¿Está poniendo la ranita derecha? Ahí, ahí. Por arriba, por aquí arriba, que no me ven a mí. Uf, qué tortito, está el pobre. Todo el verano. Todo el verano retorcido. Bueno, esto está ahora muy verde, pero luego se mandará. Se pondrá todo de colorines, bonito. Sí, tenemos aquí colorines. ¿Dónde la es? Decorando a Frank, versión 1. Decorando a Mari, versión 2. Mira, como el gorro en gris, como dibujito. Mira, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver si se va a dar, porque es menor. Habrá que abrir primero la rama. Bueno, bueno, dale. Dejala aquí y entra. Venga. Vamos a estar colgando en la navidad. ¡Ya llega la navidad! Llega, llega. Llega. Estamos aquí un año más. La vida. Toca la zambomba, toca el almirés. ¿Cómo te ves, Frank? Llega aquí atrás. Te veo, te veo. ¿Queda bien? ¿Queda bien con los colorines? Mira. Hay que empezar desde abajo haciendo así. ¿Queda bien? De abajo primero, dando de vuelta. Así, arriba, para abajo. ¿Queda bien con los colorines? Mira. ¿Queda bien? Que hoy es noche buena Y en este momento No hay que tener pena Una de las ambas La de las luchas La de las luchas La de las luchas Bueno, ¿dónde vamos a pasar la noche buena tú y yo? Aquí tú y yo, la noche buena Fin de año, que yo no me entero ¿Qué más da? Hemos visto la película Que bello es vivir Me he hartado llorar Porque es muy bonita La película navideña Camino que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Que pongo voz de niño Los pastos y yo Tienen que la subir Letra en regalo Con regalos en su mismo flurro Ro-po-pum-pum Ro-po-pum-pum Pum-pum Yo quisiera poner a tus pies Algo presente Que te agradece Que guapo Que guapo Que guapo está mi niño Mira Frank Mira que guapo está Mira La Navidad es fecha Se ha caído por ahí algo Por ahí abajo Le ha puesto el mío Ro-po-pum-pum Ese es el que mejor ha quedado Voy marcando con mi viejo tambor La mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ro-po-pum-pum Ro-po-pum-pum Pero me gusta más en tono más altito ¿Cuánto Dios me dio Tocando ante él Me sonrió Caja de ahorros de Cádiz Esta es la cinta del año 78 original Que es la que está sonando de fondo La que yo escuchaba cuando era niño Y me ponía muy contento al poner el árbol Y las estrellitas Y todo Era maravilloso Yo era feliz ¿Y ahora no es feliz? Con tu madre Aquí Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Va una burra rin-rin Yo me rementaba, yo me rementé Yo me llevo un lindo, yo me lo quité Cargada de chocolate Las manos en chocolate La rin-rin Yo me rementaba, yo me rementé Yo me llevo un lindo, yo me lo quité Que un molinillo y tu amate María, María Que el molinillo y tu amate Que el molinillo y tu amate Que jugo latillo me lo están to&t!. Que el molinillo y tu amate El rey Ven acá volando Que el molinillo se lo están to&t ¡Ole, ole! ¡Uy, la pondereta! ¡Qué felicitas! Pásete para acá, que tenga fondo de Navidad y no de cocina. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hacia Belén va una burra! ¡Uy, uy, uy! ¡Parece el de la tuna! ¡El de la tuna parece! Venga, venga, pon ese árbol ya, que ya se va viendo, ya se va viendo. Hay que colocarle cosita colgada, ¿eh? Que nada más que veo es tu millón. María, María, ven acá corriendo, que chocos de un niño se lo están robando. María, María, ven acá volando, que chocan socillosos se están robando. Frank, que ya mañana estás allá, en tu tierra. Mañana, mañana con tu gente, con tu madre y tu hermana, ¿no? ¡Hacia el portal de Belén, Rin, Rin! Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Han entrado los ratones, bueno de San José, Rin, Rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Ponte la gorra, ponte la gorra. María, María, ven acá corriendo, que chocan socillosos... Déjame poner una estrella, por lo menos, ¿eh? A ver, lleva, ahora yo, me estoy grabando a mí. Sí, pero déjame poner una estrella, grabame poniendo una estrella. Hombre, ¿ahí estamos? Una estrella, ¿eh? Una estrella, apuesto, Jany Antonio. Bonita, a ver, Frank, que me va a poner una bola. Espero que ponga Frank algo también, que se va. La guita, apuesto. Ah, yo estoy sudando ya. Bueno, muy bien. Mira, ya suena a árbol. Sol y luna, la Virgen y San José, que y Dios que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Mira, mira, esto no se puede poner que no caiga. Que no caiga, que no caiga. Que no se caiga, que no caiga. Aquí. Aquí el angelito. Bueno, pero todo no es árbol, porque también tenemos aquí el Belén. El Belén. Que tenemos puestos algunas cositas. ¿Verdad? Algunas cositas. Tenemos que poner el fondo, el papelito. Todavía no lo tenemos puesto sobre la mesa, pero no. Y esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto se enciende y sale en fuego, ¿no? Exactamente. Esto va con luz de fuego. Y ahí está el portaje. Que no se ve nada ahora, porque todavía no tiene puestos las luces. Pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Vale. Celebrando la Navidad en casa. En casa. ¡Suscríbete!